En valor, pues vamos a hablar de valores. Los familiares de María Gámez superaron el 3% de Puyol, cobraron el 6% a la Junta Socialista por gastos de gestión. Hombre, señor Bolaños, hay que reconocer que por valor debe ser, porque hay que reconocer que el valor lo multiplicaron por dos. Gastos de gestión. Ustedes acusaban a Isabel Díaz Ayuso de una cosa que se le han tumbado todos los tribunales, ¿no? ¿Cómo le llamamos a gastos de gestión 6%? ¿No se llama comisión? Se llama comisión, vale. Y se llama comisión, una comisión por, por cierto, por gestionar un inmueble. Un inmueble que se gestionaba solo, aquí en Madrid, de la Junta de Andalucía. Pero bueno, por gestionarlo de un 3, que era lo de los Puyol, lo elevaron a un 6. Hay que reconocer que efectivamente se ha ido por valores, porque multiplicaba por dos los valores. Luego nos cuenta usted, señor Bolaños, si esos valores son éticos o son todo lo contrario. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar más de ese caso Tito Berni y les vamos a mostrar más documentos, porque sí, efectivamente, lo decía Jesús Ángel. Atención, está metido. El propio departamento, bajo mando de María Gámez, estaba en las contrataciones directas para la Guardia Civil. Estaba el Ministerio de Interior por encima de la Guardia Civil y estaba a presidencia, efectivamente.